Ok, ok, esta es la canción para aprender inglés Hoy veremos los animales mientras vuelo al revés Esta es la canción para aprender inglés Cada cosa tiene un nombre en español y en inglés Volando por los aires me gusta observar Las cosas, el paisaje y ponerme a cantar La vaca se dice cow La vaca se dice cow La vaca se dice cow Se dice cow, 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 cow El cerdito se dice pig Muy fácil se dice pig El cerdito se dice pig Se dice pig, se dice pig, pig, pig El caballo se dice horse Relincha sea, dice horse Es muy fácil se dice horse Se dice horse, se dice horse La vaca cao, el cerdito se dice cow, 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 cow. El caballo horse, el caballo horse Esta es la canción para aprender inglés Cada cosa tiene un nombre en español y en inglés Volando por los aires me gusta observar Las cosas, el paisaje y ponerme a cantar El conejo se dice rabbit El conejo se dice rabbit El conejo se dice rabbit Se dice rabbit El pollito se dice chicken Amarillito y se dice chicken Pequeñito y se dice chicken Se dice chicken Chicken, 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 chicken La gallina se dice hen, 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 hen. La gallina se dice hen, hen, hen. La gallina se dice hen, 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 hen. El conejo rabbit, el pollito chicken. La gallina hen, hen, hen. El conejo rabbit, el pollito chicken. La gallina hen, hen, hen. Y ahora miremos que logramos aprender. La vaca cow, el cerdito pig. Y el caballo horse. El conejo rabbit, el pollito chicken. La gallina hen, hen. ¿Cómo fue? Dos, tres, cuatro. La vaca cow, el cerdito pig. Y el caballo horse. Y el caballo horse. El conejo rabbit, el pollito chicken. hen, hen, hen. La gallina hen, hen. La gallina hen. Esta es la canción para aprender inglés. Cada cosa tiene un nombre en español y en inglés. Volando por los aires. Volando por los aires me gusta observar. Las cosas en paisaje y ponerme a cantar. 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 Las cosas en paisaje.